Una mujer viene causando sensación en el portal YouTube y no precisamente por un talento particular. Ella se ha vuelto famosa por su forma de roncar que ha robado muchas cargajadas entre los usuarios de la web. El autor del click de YouTube comparó el ronquido de la chica con el sonido de la turbina de un avión. En las imágenes se puede ver como esta persona juega con un aeronave de juguete cada vez que ella ronca. En solo dos días ha conseguido más de 3 millones de reproducciones. Los usuarios no han podido evitar la risa cada vez que escuchan el ronquido de esta mujer. Muchas personas no recuerdan la primera vez que subieron a un tobogán, pero el pequeño protagonista de este video de YouTube seguramente nunca olvidará ese momento. La grabación muestra como un niño termina llorando luego de golpearse la cabeza en un tobogán. De acuerdo a las imágenes, el niño feliz sube al juego y se dispone de deslizarse. Incluso trata de llamar la atención para que lo firmen, pero cuando se desliza lo hace sin mucha destreza y se golpea la cabeza. Sus padres que pretendían grabar un grato momento con el pequeño, terminaron con sentimientos encontrados, pues debían consolarlo pero al mismo tiempo no podían evitar reírse. Los perros pastores generalmente dominan a las ovejas y ambos no tienen una buena relación. Sin embargo, hay casos en el que sí pueden convivir como si fueran hermanos. Un video muestra la insólita convivencia entre ambos animales. El curioso caso se registra en un oeste de Escocia, donde una familia adoptó a una pequeña oveja que luchó por sobrevivir. Ella se convirtió en compañero de cuatro perros pastores, incluso dormía en la canasta de los cachorros. Durante ese tiempo, los canes aceptaron a la oveja y la trataron como una hermana. Por su lado, ella se ha acostumbrado tanto que se comporta como un perro. Pet sale al campo, corre, camina, salta e incluso intenta mover la cola como sus hermanos, los perros pastores. Este video sí que se ha vuelto una sensación.